el batallón qué tal bienvenidos otra vez el batallón hoy por fin la review del terreno conch que le han estado pidiendo y ya les voy a decir si vale la pena o no comprarlo les adelanto que vale la pena por el precio que está ahorita vamos a hablar del audio que nos hizo falta primero la comodidad muy cómodo las que muy bien a mí me gustó usar estas puntas que venían incluidas puedes usar las otras pero fíjense que estás al menos a mí se me hicieron muy cómodas y le da muy buen sonido sobre todo con dos filtros te voy a platicar de eso pues de potencia cuánto necesitan de amplificación con tu celular lo mueves sin ningún problema lo cual también es un plus porque no tienes que gastar en nada y digo como la mayoría de las veces si tienes un double jack pues te ayuda a que le subas menos volumen ya que tenga más presencia por ejemplo yo estos los probé con cálido y con frío y con el que más me gustó fue con el k3 creo que sé que les da el sonido que a mí más me gustó igual si le ponen uno cálido les va a gustar más el amplificador les ayuda sobre todo con un filtro le ayuda a que este se separen un poquito más este las frecuencias ya eso vamos como suena y al final les digo mi veredicto vamos a empezar filtros cuando lo compras viene con el filtro negro puesto que es el de acá abajo y las voy a ser bien sinceros yo no sé por qué demonios a terrenes se le ocurrió ponerlo con ese filtro si es el peor de los tres la verdad es que a mí no me gustó nada ese que se llama referencia creo que lo pusieron porque pensaban que era el más equilibrado y si es el más equilibrado pero la verdad es que híjole suena menos que espantoso eh no me gustó nada de hecho la primera impresión de los conch fue muy mala por culpa de ese filtro porque me los pongo muy emocionado y suena muy mal porque porque aunque se supone que es equilibrado todas las secuencias suenan como amontonadas ya eso voy a lo del dongle deck con el K3 que es de neutral a frío le ayudó comparado a mi celular o con uno cálido a que el grave medio sonara mejor pero suena muy aglutinado y todo así es que estas de referencia cuestión de gustos a mí no me gustó nada o sea yo estos los negros los podía tirar a la basura pero bueno fue muy mala primera impresión pero bueno después fue mejorando el segundo filtro que a mí me vino fue el de atmosférico atmosférico que este es el color rojo más fácil para que sepan no es el rojo que en mi caso venía aquí en medio yo espero que si vengan todos a ver este está muy bien se nota el cambio drástico del negro al rojo como son este rojo es una firma en v que como es graves elevados medios medio rezagaditos pero aún así suenan decentes y agudos un poquito elevados pero ojo lo que digo un poquito elevados yo siento que si eres sensible a los agudos este filtro rojo te va a gustar mucho porque te va a dar mucho detalle bueno diría que mucho te va a dar muy buen detalle sin molestar esta firma en b si es como en b bueno así es b iba a ser que no pero no así es b porque si los medios suenan retrasaditos pero les digo suenan bien es una firma más o menos comercial y es a donde va mi primera comparación si te gustó el chudos te va a gustar esta firma pero ojo si ya tienes el chudos a mi gusto o el mt4 pro que son los dos que tengo así como peleando en mi rango en este en una firma similar con graves potentes y muy buenos segundos a mí me gustó más el chudos y el mt4 pro que este con el filtro rojo aún así muy recomendable suena muy bonito o sea aquí sí palomita vamos al último filtro que en este caso fue el de hasta arriba para mí que es el que trae ahorita puesto no sé no necesariamente porque sea el mejor sino porque fue el último que usé que es el de transparency o transparencia a ver este es uno que quiero hablar mucho de este qué tiene eres gamer este va a ser para ti con este filtro azul que hace siento que es similar al rojo este en cuanto a los graves suenan muy similares quizás ligeramente más bajitos en este pero ligero o sea yo creo un decibel dos decibeles cuando mucho se suena muy similar aunque yo creo que si te gustan los graves te va a gustar más el rojo pero que tiene los medios y los agudos se van elevando y suena muy bonito te da un efecto de soundstage muy abierto entonces tú te los pones y si como que medio impresiona así de oh se siente todo muy amplio suena bonito pero ojo eres sensible a los agudos el filtro azul no va a ser para ti dependiendo del tipo de música o la grabación si llega a molestar y miren que yo soy amante de los agudos yo les he dicho que me encantan hubo canciones con las que no los pude usar por ahí algunas canciones acústicas o de rock con guitarras este pues muy chilloncillas híjole no no los aguanté heavy metal este está bueno si te gusta el heavy metal y no eres sensible a los agudos te va a gustar pero insisto este el azul eres gamer este creo que es una muy buena apuesta si estás buscando un audífono gamer te puede servir y me gustó bastante comparación ya ahí la review la pueden ver en el canal con el z sn pro 2 suena muy similar al z sn pro 2 con la diferencia que el pro 2 tiene graves más potentes este los trae un poquito más disminuidos a mí si me preguntarás oye yo sólo voy a comprar este una firma cuál te gusta más yo compraría el z sn pro 2 si fuera gamer pero bueno este tiene unas ventajas de las que va a hablar ahorita entonces en cuestión de sonido vale los 20 a 30 dólares eso es algo muy curioso yo lo compré 22 salió en 30 35 ahorita ya está de cajón casi casi tienda la que se metan está entre 20 y 25 como les dije en el unboxing por 20 dólares o hasta 25 dólares pues es una compra inteligente por todos los accesorios sea por este cable por las terminaciones por las puntas por el que está no lo tengo aquí pero por el que es que trae es una compra segura yo les dije pues comprenlo ya si no les gusta el audífono pues básicamente pagaron los accesorios y les salió gratis del audífono ahora esta es la panacea es el audífono a comprar por el sonido yo diría que no a menos que quieras probar las dos firmas distintas en una en ese caso si es una compra muy inteligente pero creo que en ninguna de sus tres firmas es el mejor o sea sobre todo la negra la de referencia está espantosa pero bueno las otras dos son buenas no les diría que son muy buenas ni excelente les diría que son buenas entonces ahí voy a ti no te interesan los accesorios te valen gorro los accesorios porque tú estás feliz con tus cables normales que te recomendaría buscas firma de harman a tipo v te sigo recomendando más el chudos y el mt4 pro si vas solo por esa firma si eres gamer o quieres un soundstage muy amplio te sigo recomendando el z sn pro 2 creo que es mejor que éste y con mejores graves si te llamó la atención el de referencia aunque aquí suena mal fíjate que yo creo que les podría recomendar por ahí el polaris que me sigue gustando mucho y suena mejor mucho mejor que éste de referencia entonces compra segura yo diría que si te interesan los accesorios si cómpralo y capaz que alguna de las tres firmas te encanta y ya no lo sueltas por construcción también la vez que se ve muy duradero está muy bien hecho entonces diría que vale la pena en cuanto al audio yo diría que es bueno a secas yo diría que ninguno de los tres filtros es excelente o es brutal o es el mejor en su presión no si hay mejores ahora qué tanta diferencia del chudos a este con el filtro rojo pues si es muy ligera entonces te diría aunque a mí me gusta ligeramente más el chudos pues tomando en cuenta los accesorios si quieres probar más este firmas compraste no entonces este es un audífono muy curioso porque les diría es una compra segura si por el precio y los accesorios por el audio yo diría pues que no es segura pero es buena no entonces hay ya entrar en gustos este yo no les diría que es el mejor audífono del año para nada pero pues es una compra muy buena por los accesorios o sea la vez que te reno está dando más de lo que lo estamos pagando entonces la verdad si es recomendado pero ojo si tú eres un purista del audio y lo único que interesa es el audio pues yo creo que hay mejores opciones en cada una de las tres firmas y por el mismo precio o menor eso sí con accesorios mucho peores y construcción pues depende a mí me gusta la construcción del chudos del mt4 pro ahí si no yo creo que es mejor la construcción de este aunque también es igual es más cómodo el otro el polaris también la construcción es muy buena o sea de las opciones que estoy dando bueno el ctcn pro 2 y no prefiero la construcción de este entonces ahí ustedes decidan yo estoy hablando solo de audífonos que escuchado probablemente haya mejores de cada una de las firmas pero son los que yo tengo y los que me gustan entonces pues en audio yo diría que está bien yo que firma les recomiendo yo creo que para la mayoría de la gente el filtro rojo va a ser el que más va a gustar porque trae unos graves muy bonitos no lastima los agudos y aún así suena bien aunque a mí carlos carlos en particular yo yo con el que más lo voy a usar es con el azul que sé que les dije que es el de transparencia porque a mí sí me gustan los agudos este elevados y el soundstage es muy bonito este eso sí ciertas canciones llegan a lastimar un poquito lo cual pues no tengo ningún problema esas canciones que llegan a lastimar que no los escucho con este y los escucho con algún otro audífono porque la verdad es que me da mucha flojera cambiarle los filtros ya sólo que me aburre de esa firma pues ya se los cambio y le vuelvo a poner el rojo pero insisto yo creo que para el público en general o para los gustos en general yo creo que el rojo va a ser el que más va a gustar digo yo a mí que me gusta el agudo perforante a mí me gustó más el azul pero digo yo creo que vamos a hacer los menos en cuanto al rumor este de que si cambió el sonido o no ya después de estarlo escuchando y cambiar filtros y todo yo me imagino que la construcción es la misma y el driver es el mismo no creo que haya cambiado pero yo sí creo que el problema son los filtros de que si por ahí en producción alguien se equivocó y acomodó un filtro en otro lado o el de color negro viene en color rojo o sea uno no sabe en procesos de calidad como lo hagan porque aparte son piecitas así pequeñas entonces yo imagino que todo este cambio de sonidos yo me imagino que se refiere a esto a que por ahí pues cambia mucho con filtro a filtro la verdad es que los tres suenan muy distintos lo cual a mí me gustó porque tienes tres firmas aunque una se me hace terrible entonces yo pensaría que es eso pero para quitarnos de dudas un amigo lo acaba de comprar y le llegó la otra caja la caja de que tiene la portada como del mar entonces lo vamos a probar juntos y yo espero grabar un vídeo este ya sea con él para compararlo o si no yo grabo uno solo y les digo nuestras inquietudes y que sucedió yo me imagino que eso yo creo que el audífono es el mismo y es igualito y por ahí en fabricación algún filtro sale mal o se equivocan de color rojo y es lo que hace que cambie la firma de sonido pero lo vamos a probar ya conseguimos uno con la otra caja y ya les contaré si sí cambio o si es lo mismo no pero bueno hasta aquí la review del terreno conch un muy buen audífono que si estás buscando accesorios pues dale no la verdad es que si este cable es una preciosura bueno vienen más este viene la review del cca trío que fue una grata sorpresa y vienen varios unboxings así es que estén pendientes espero subir este bastante material en estos días muchas gracias suscríbanse y adiós el batallón